Ayer hablaba yo, ¿por qué hemos avanzado en lo económico? ¿Por qué México tiene una situación especial en el concierto de las naciones? ¿Por qué tiene ventajas comparativas, entre otras cosas? ¿Por qué hay un auténtico Estado de Derecho en proceso de perfeccionamiento? Pero ya no hay la corrupción que imperaba. Y esto es bueno para todos, hasta para los que se oponen. Les ayuda. Ah, pero como son tan perpotentes, arrogantes, quieren tener ellos el privilegio de mandar. El pueblo no existe y no sabe. Es como los que quisieran que los diputados, los senadores, todos fuesen políticos, profesionales, parlamentarios. No. Los diputados y senadores tienen que ser representantes del pueblo, auténticos representantes del pueblo. y ya sabemos que si son gentes honestas, van siempre a actuar bien. Hay unos que están graduados en universidades del extranjero, son bien corruptos y no les importa el pueblo. Lo que se necesita es que haya gente que represente realmente al pueblo. Cuando empezamos, hace algún tiempo, a elegir en un partido, le llaman los técnicos, exquisitos, los que hablan físico, le llaman insaculación. Y es un sorteo. Pero, ¿cómo nos criticaron? Porque para sacar la lista de plurinominales, pues, ¿quiénes quedaban? Los plurinominales, pues los cercanos a los dirigentes, siempre. Y se decidió, bueno, vamos a que haya un sorteo. Y entraban, no sé qué, mil. O doscientos, trescientos, por circunscripción, por distrito, se repartían. Y salieron, en una ocasión, la primera vez que se hizo, salieron mujeres indígenas, comerciantes, albañiles, maestros, que van a traicionar todos, no van a saber. No traicionó ni uno solo. Y se portaron de manera muy digna. Es la primera legislatura que tuvimos en el movimiento partido que todavía pertenezco, aunque tengo licencia, ya me retiro, ¿no? Pero, este, pero muy buenos, incorruptibles. Los políticos profesionales, esos, parlamentarios, no, dolor de cabeza, viene una votación y, bueno, les daban moches, les daban a cada uno su presupuesto que tiene que hacer un diputado construyendo banquetas o una unidad deportiva o una casa de cultura pues para tenerlos amarrados les entregaban su presupuesto a cada uno y ese diputado y lo mismo en el Senado iba con un gobernador, iba con un presidente municipal, aunque no fuese el presidente municipal de su distrito y le decía, mira, tengo este oficio de autorización de Hacienda para mejoramiento de las calles y banquetas y a destruir las banquetas que estaban buenas para volverlas a construir este de 10, 20, 30 millones a cambio de qué, de un moche al diputado y les decían, ah, no me das el moche, no le hace, yo hago el mejoramiento de las banquetas nada más que yo pongo la empresa, yo te digo qué empresa, así era, pero no le estoy hablando de hace medio siglo, le estoy hablando de hace seis años, y otras cosas por los votos, aparte de que los maiceaban para aparentar que este no traicionaban a sus partidos o a las causas que supuestamente defendían, los mandaban de viaje cuando se iba a votar algo importante, había gente encargada de hacer las invitaciones, los paquetes de turismo político, te vas y se votaba y ya era un voto menos, así era, entonces ¿qué se necesita en todo? Pues gente incorruptible, honesta, verdaderos representantes del pueblo, todo esto ahora que bueno, ¿quién va a ser? Este, tiene que ser gente experta, con experiencia, a ver, pues un abogado tiene experiencia y si es joven más confiable, porque está menos mallado, lamentablemente cuando en un régimen corrupto, entre más va pasando el tiempo, más se van corrompiendo y se van volviendo más cínicos, entonces para eso es lo de la reforma. Nos vemos más allá del pueblo, bien.